Pilar, muchas gracias por tu reporte. Según Migración Colombia, más de 11 mil ciudadanos venezolanos realizaron el proceso de control migratorio este fin de semana en el paso fronterizo de Rumichaca. Sin embargo, no todos han logrado entrar a territorio ecuatoriano. NTN24 está en el lugar de la noticia con Diego de Pablos. Diego. Hola, buenas tardes. Los saludos de la capital de Norte de Santander. Y es que las autoridades en Colombia están muy preocupadas por la última medida que ha tomado el gobierno ecuatoriano y es la de exigir visa a los venezolanos que quieran ingresar a ese país. Por ese motivo, muchos de estos extranjeros han quedado bloqueados en el sector de Rumichaca. El director de Migración Colombia, el señor Christian Kruger, estuvo desde muy temprano aquí en Cúcuta y estuvieron analizando con otras autoridades qué puede pasar. con estos extranjeros que van a permanecer en territorio colombiano. Ellos dicen que van a estar muy pendientes de estas personas y que se van a tomar medidas para poder prevenir alguna situación anómala con estos ciudadanos. Tengan la plena seguridad que este tipo de requerimientos, de imposición de visas, de documentos, no va a parar una migración de esta naturaleza. Eso lo que para es una migración de pronto en algún momento de turismo, una migración que busca vivir mejor. Pero una migración de hambre y de necesidad no la para la imposición de un visado. Y aquí es donde estamos viendo el gran riesgo. Y lo hemos visto aquí en el departamento de Norte de Santander, cuando se ha cerrado la frontera por parte del régimen, por parte de la dictadura de Maduro, la migración no para. La migración utiliza los sitios no autorizados, los sitios informales, las trochas. Simplemente lo que se está haciendo es alimentar a esas redes delincuenciales para que se puedan aprovechar de esta población vulnerable y puedan llegar a sus destinos. Entonces, estas son medidas discrecionales, soberanas. Vemos que no son eficientes, no son positivas, porque lo que busca todas estas personas es precisamente una mano amiga. Y para las poblaciones receptoras de esta migración, no saber quién es su vecino, al ser una migración irregular, pues genera ciertas circunstancias que pueden ser graves para la tranquilidad y el orden de una comunidad. El director de Migración Colombia aseguró que va a permanecer durante varias horas en la capital de Norte de Santander. Y además aseguró que se van a realizar operativos especiales en todo el territorio nacional para el control de personas indocumentadas. Además, confirma que en la zona de fronteras se va a exigir a los venezolanos el permiso de permanencia fronteriza. Dice que esta va a ser una de las medidas que se va a adoptar ante esta situación que se está presentando con los extranjeros. Desde la capital de Norte de Santander, este fue un informe de Diego de Pablos. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena.